Leonardo García, actor e hijo menor de Andrés García, asegura que él no busca la herencia. Dice que lo que quiere es que su papá tenga los recursos que él se ganó porque los trabajó toda su vida. A esto se suma el testimonio de una persona de nombre Fernando, que fue el chofer del hijo de Margarita. Vean las revelaciones. Fernando Nolasco. Fernando Nolasco, ¿qué función cubría con el señor López Portillo? Yo trabajé un poquito más de tres años con el señor Andrés López Portillo. Hace aproximadamente tres meses me despidió. Entonces yo escuchando eso de que no tenía ni para el hospital del señor Andrés García. Entonces yo decía, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo no hay dinero para el señor Andrés García si el señor Andrés López Portillo ya vendió el rancho que se lo había regalado el señor Andrés García? Yo me imagino que entre 20 y 25 millones de pesos. Le hablé, le digo, oye, Leonardo, ¿cómo que tú no pones ni para una aspirina si las personas que vendieron el rancho, que tienen el dinero, tienen para darle una vida muy digna al señor Andrés García? ¿Temes por la vida de tu papá? Claro, por supuesto, claro. Se lo queremos mucho con todo su carácter y todavía estamos para ayudarlo. Te sale el tiro por la culata por ayudar. Por eso lo hacemos lo mejor posible que se pueda. Mis primas yo no entiendo, sinceramente, porque yo no estoy haciendo nada al respecto, nada más viendo lo que mi papá me dijo que no reciba su dinero, y luego me dicen que sí tenían, y nada más yo quiero ver las cuentas claras, de alguna forma, si quieren, porque algo tengo que aportar y abrir, decir, yo levanto la voz un poco de lo que está pasando, de lo que yo sé. Por eso, pero, a ver, ¿y entonces qué va a hacer Leonardo? Porque una cosa es decirlo públicamente y otra es, ¿legalmente va a hacer algo o va a proceder de alguna manera? No creo que pueda hacer nada legalmente porque Andrés García entiendo que tiene una esposa que se llama Margarita, pero yo sí vi un hijo que quiere acercarse a su papá. Yo creo, yo lo vi. Y me dice, dile a Johanna que vea bien la entrevista. Mi punto es que mi papá se queja que no le dan su dinero, eso es todo. Pero ¿en dónde se queja? Es que eso es justo lo que quería decirle. Una, gracias por vernos, Leonardo. Dos, ¿en dónde se ha quejado? Porque micrófonos ha tenido, oportunidades de hacerlo ha tenido. Y creo que también, con todo respeto, Leonardo, te resta que pongas a una persona que trabajó con ellos a hablar mal de ellos. Ahí te resta mucha credibilidad a ti como el hijo que tú dices quiere acercarse. Yo creo que sí. Cuando pones a una persona que le diste tu confianza, porque creo que los que están dentro de tu casa y los que manejan a veces los automóviles escuchan conversaciones y se habla por la confianza que hay. Imagínate que Margarita pusiera a hablar a los ex-soferes y ex-asistentes de Leonardo García. O la misma Margarita, que hablar además. Está bien que Andrés quiera ver a su papá, eso es legítimo y muy valido, y ojalá lo logre. Pero el martes que tú escuchaste esas declaraciones de Andrés García, Andrés está enfermo de su cuerpo, de otras partes, no de la mente, no de la cabeza. Y claramente dijo en repetidas ocasiones y su propio padre habla muy mal de él, no nosotros. Don Andrés García, claro y fuerte, le dijo a Leonardo en esta entrevista que hicimos ahí con Maxine el martes, de todo. El martes de esta semana. Esta semana. Antier. Antier lo entrevistamos en vivo y a todo color y dijo déjate de... Eres un... Deja en paz a Margarita, que es mi familia, yo estaría muerto si no fuera por Margarita, tú no has movido un pin dedo. Bueno, es que ahí está la entrevista y el testimonio. Entonces, ante lo que dice tu padre, ¿cómo lo puedes rebatir? Y eso es a lo que voy, que ha tenido la oportunidad de quejarse, de decir, los micrófonos se le han abierto también de este programa, hemos platicado con él, no solo con Margarita, ahorita decían, pero Margarita, ¿por qué hay entrevistas si no es famosa? Porque estamos al pendiente del estado de salud de Andrés García, porque empezó esta polémica, y también sabemos que la relación entre Andrés García y sus hijos está rota desde hace muchos años, mucho por culpa de Andrés García, sí, pero estos últimos años, la realidad es que él, pues, ha estado solo con Margarita. A mí me gustaría hablar con el hijo de Margarita, con el señor López Portillo, y preguntarle si es verdad que recibió cualquier cantidad de lana en efectivo y no se la ha dado Andrés, nomás por saber, ¿no? 60 millones, dicen. Que 60 millones está avaluado, Estaba avaluado. En cuanto, cuánto lo habrá vendido. Pero también hay hijos que están, no están dispuestos, de verdad, y conozco muchos que no están dispuestos a convivir con los padres cuando son enfermos, no están dispuestos.